Con Tulio Andreuzzi, el principal coleccionista de la obra de José Fioravanti, viendo los relieves, las alegorías, ¿qué nos puede decir de este monumento? El monumento este lo realizó en París, de 1929 a 1934. En su estudio, cuando entraron las piedras, entraron todos estos bloques gigantes de piedra, creo que es piedra París, piedra Borgón. Y lo único que se escuchaba en esa zona, mañana, tarde y noche, era el ruido de los golpes del martillo. Y años estuvo ese ruido. Y en el barrio pensaban que era un loco que vivía ahí adentro. Hasta que un día salen en carretas estas enormes piedras, y era tan grande el peso de las piedras que rompen la calle. Y fueron al Museo de Sede Pomme, que es un museo en París de mucha importancia. Solamente exponían artistas fallecidos. Y los únicos que tuvieron el mérito de exponer en vida fueron Mestrovich, Burdel y Fioravanti. Y Fioravanti solamente tenía 38 años de edad. O sea, a los 38 años de edad, era maestro de maestros. Y además, como decías vos, los golpes talla directa, ¿no? Este Fioravanti trabajó la talla directa sobre la piedra. Ah, sí. Trabajaba con unos dibujos en tamaño, al tamaño que lo llevaba, y directamente tallaba la piedra, sí, sí. Decime, la piedra que estamos viendo, Tulio, ¿qué piedra es? Es de Francia, supongo. Es de Francia. En esa época era más fácil que el escultor se traslade a Francia para hacer los encargos por el tema del material.